Si pudieras ver lo que hay en mí, lo que el corazón siente hoy por ti Si fuera yo capaz de expresarlo bien, con música del mar y el lenguaje del Edén De sobra sé también que me amas de verdad, podemos compartir juntos hasta el fin Nos podemos amar, sin miedo a entregar, sabemos bien que es Dios, testigo entre los dos Es cosa de dos, solo de dos, es nuestro amor Entre tú y yo, un solo corazón Y donde estés, allí estaré Hasta el final, te amaré Ya se fue el sol Y estoy pensando en ti Sintiendo tu calor Tu rostro junto a mí Tus ojos al mirar Destellan como el sol Me abrazan sin hablar Delatan nuestro amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!